Están armando una ONG que se llama Motivos. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es poder trabajar y poder ayudarle a toda la gente más necesitada de toda la provincia. ¿En qué sentido? ¿Con qué? ¿Con qué sería la ayuda? Todo solidario sería base de oraciones que pedimos al pueblo. Somos un grupo de 37 chicos de toda la provincia que salió de la octava corte de jóvenes líderes de la legislatura. Ah, está bien. ¿Esto tiene que ver con el MPN o es trabajo social apolítico? No, no. Es apolítico y es un trabajo social. Bien. ¿Y aquí en Cutralcó cuál sería la base o dónde estaría esa base? Acá en Cutralcó el referente soy yo y tenemos un referente en cada localidad. Bien. ¿En cuántas ciudades? En 7, 8. 7, 8 ciudades. Bueno, ¿y hay un cuerpo colegiado que lo conduce o cómo es la conducción? Sí, hay un cuerpo que ya elegimos nosotros, que ellos son encargados de Neuquén en confluencia y ya están haciendo los trámites para que seamos reconocidos formalmente. Bien. ¿Y quién sería la cabeza visible del grupo? Teresa Dantas. Teresa Dantas. Teresa Dantas. Sería la presidenta, vicepresidente Juan Pablo y así sucesivamente somos. Bien. ¿Y en Cutralcó ya están trabajando o todavía no? En Cutralcó sí, sí. Yo soy el referente de acá en Cutralcó con una chica de Plaza Winky. ¿Ya tienen algún trabajo en carpeta o todavía están en la etapa de organización? No, estamos organizando.